Y teniendo como objetivo principal mantener el contacto directo con los chaqueños y chaqueñas, Elida Cuesta visitó este viernes Colonia Borigen, con la intención de conocer sus necesidades que tiene este paraje que busca municipalizar. La verdad que tienen muchas preocupaciones, como en distintas localidades. Acá se hizo un llamado a elecciones, es la primera vez que ellos van a participar, que se crea el municipio. Y bueno, tenemos muchas cuestiones por resolver, como la ampliación del ejido municipal, recuperar los espacios verdes, que es una política que nosotros venimos implementando en todos lados, y que otra vez venimos también a colaborar. Vamos a recuperar esta plaza, vamos a recuperar los espacios, vamos a traer juegos para los chicos, vamos a dejar un espacio para los artesanos que necesitan trabajar cómodamente. Es importante escucharlos a ellos, por eso tuvimos esta primera reunión, para ver qué es lo que quieren con su plaza. Lo más importante es que participaron niños, adolescentes, adultos mayores, de todas las edades, todos los vecinos y las vecinas de Colonia Borigen, preocupándose por su plaza y ocupándose y pidiendo cada uno el sector que le corresponde. Lo que es el tema de vivienda, que nos recibimos vivienda nosotros de hace 20 años, lo que es el agua, también que tenemos muchos problemas con el agua, hay varios problemas que en sí tienen una comunidad grande. También lo que es el ejido municipal, como ella es la presidenta de la Cámara, que hay que aprobar todavía para que tengamos nuestro municipio. Así que todos esos temas que ya están al tanto ellos ahora, van a trabajar en eso. Los vecinos más que nada emocionados por el tema de la plaza, que esperaron muchos años, todos tienen hijos y no hay un lugar donde... Tiene un pueblo que no tiene plaza, era esto, encima oscuro, es terrible, pero bueno, por lo menos se acercaron y comentaron, hicieron sus preguntas a él y todos querían saber cómo se va a trabajar, así que yo bastante contento. Por eso nuestra idea es planificar en el territorio, con los vecinos, con los lugareños, ellos son los que van a utilizar este lugar y ellos mejor que nadie saben qué es lo que quieren de este lugar. Así que bueno, en esta primera reunión ya llevamos un anteproyecto y ya nos vamos a poner a trabajar inmediatamente para que en los próximos días podamos venir con una respuesta. Nosotros trajimos un proyecto de plaza para Colonia Origen, próximo municipio, y bueno, la propia gente lo fue modificando, lo fue cambiando, así que nos llevamos con correcciones y lo vamos a actualizar al proyecto y lo vamos a volver a traer y tenemos el objetivo de materializar una plaza acá que va a ser 100% hecha con materiales reciclados, materiales donados, y bueno, la verdad que es un orgullo poder acompañar a Eli Cuesta en esta hermosa tarea. Vinimos con Eli para poder diagramar, ¿no es cierto?, varias acciones rápidas porque es un lugar muy postergado, un lugar que tiene ya casi 20.000 habitantes y realmente está como muy cerquita de Resistencia, pero a su vez con mucha falta de desarrollo para el pueblo y sobre todo para sus habitantes. Así que la verdad que nos sorprendimos porque vino mucha gente a charlar con nosotros, agradecida un montón que la Presidenta de la Cámara esté presente, también vinimos, bueno, concejales, diputadas, Andrea Chalole, y bueno, contentos de esto, de poder junto con el espacio de la corriente de expresión, poder visitar cada pueblo y llevarnos sobre todo las necesidades para prontamente poder estar con una solución. La colonia aborigen es una localidad, casi el 90% son de poblaciones indígenas, tiene una particularidad, acá también hubo la masacre, que pasaron cosas muy tristes y que creo que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y ese compromiso que nosotros estamos haciendo en todas las localidades es potenciar, trabajar, diseñar también, más que nada, acompañar la cultura y como hoy decían los vecinos, de que no tenemos que olvidar también de nuestra historia. Un pueblo de tantos años y sobre todo una población muy, la verdad es que nos llevamos una sorpresa con el número de pobladores, digamos, porque veníamos con una expectativa de unos 10.000, nos acaban de decir que son casi 22.000 personas, así que bueno, nada, la idea es esta, justamente empezar a recorrer la provincia, escuchar a cada uno desde el lugar, desde un charata como hemos estado, a venir hasta el pueblo más chico, así que la idea es estar en todos y cada uno y poder escuchar a todos los vecinos y vecinas de cada localidad. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.